¡Ajajaja! El que indica dónde estás, aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué tal va tu día? Va muy bien, amiga. Ya me voy, ya me voy. Corazón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. Gusto en saludarte, gusto en saludarte. Ya me voy, ya me voy. Corazón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué tal va tu día? Va muy bien, amiga. Ya me voy, ya me voy. Corazón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué tal va tu día? Va muy bien, amiga. Ya me voy, ya me voy. Corazón, ¿dónde estás?